Ya puedes consultar y descargar los recetarios de la Sartén por el Mango en la página de El Siglo de Torreón. ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de La Sartén por el Mango y hoy vamos a preparar arroz con leche de almendras Lala. Y lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos. Y comenzamos. Los ingredientes son arroz, leche de almendras Lala, agua, azúcar stevia, pasas, nuez, vainilla, sal, naranja, limón y cerezas. Y vamos a empezar a preparar nuestro arroz con leche de almendras Lala. Vamos a poner el agua, la leche de almendras Lala. Tiene un sabor exquisito. Yo ya la probé con cereal y así con hot cakes. Me encantó. Pero a mí me encantan todas las leches Lala. O sea, afortunadamente, gracias a Dios, puedo tomar de todas las leches. Arroz. El arroz lo lavamos y lo remojamos. Vamos a poner todo al mismo tiempo. Aquí le vamos a poner el zumo, la raspadura de limón. En lugar de ponerle las cascaritas como tradicionalmente se hace en la receta. Entonces, queda muy bien. Le da un sabor exquisito. Perfuma el arroz. Y vamos a agregar azúcar, azúcar stevia, vainilla. Qué práctico, ¿verdad? Y un cuarto de cucharita de sal. Y al mismo tiempo, las pasas. Esta idea de las pasas desde un principio es para que queden así más suavecitas, esponjaditas. Y le dé mejor sabor al arroz. Entonces, aquí vamos a estar como unos 15, 20 minutos en fuego alto dándole vuelta, 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 vuelta. Y bueno, ese es el punto que le vamos a dar al arroz. ¿Ven? Cremocito, esponjocito. Y bueno, entonces, seguimos usando la azúcar de stevia porque es más natural. Y tiene menos calorías. Le da muy buen sabor. Y les quiero decir que ya pueden bajar las recetas de la página del Siglo TV. Están los tres recetarios, ya están ahí. Gracias a que ustedes lo pidieron. Vamos a hacer esto. Así como que la mitad. Aquí se ven las pasitas, ¿verdad? Y esto es sin culpa. Vamos a poder comer el arroz con leche de almendras, Lala. Sin culpa. Y es algo muy importante porque hay muchas personas, saben, que nada más pueden tomar ese tipo de leche. Y bueno, unas por gusto y otras porque así se lo piden los médicos y lo están haciendo. Les encantó, gracias a las personas que nos hablaron, que les encantó el agua de horchata con leche de almendras, Lala. Recibimos, recibí muchas felicitaciones, muchos buenos comentarios. Y bueno, todo es pensando en ustedes y para ustedes estas recetas. Con mucho gusto las hacemos y las pensamos para ustedes. Esta leche tiene muchos usos. Podemos hacer sopas cremas, vamos a hacer más postes, más aguas de fruta. Y si tienen alguna sugerencia, comentario o una receta que nos pasen ustedes, encantados de hacerla aquí. Y decoramos con una cerecita. Y le ponemos un poquito más de nuecesitas aquí alrededor. Qué tal rico, ¿verdad? Listo, ya quedó el arroz con leche de almendras, Lala. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!